...cierto para el número 8 Sí, cartel amarelo para Matías Parín Va a venir el centro de la área, puede estar el primero de la buen Gelo Enrique ¡Disparo! ¡Gol! 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 ¡Gol de la Universidad de Chile! ¡Y Larry, Larry, Larry Bay! ¡Gol! 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 ¡Y Larry, Larry Bay! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y Larry, Larry Bay! ¡Gol! ¡Gol! Anota el Juan con Larry Bay, muchachos Anota el primero para la Universidad de Chile Esta dedicación especial va para ti, tío querido Javier Javier, que tanto nos acompañaste Nos heredaste este símbolo Este amor por la camiseta azul hoy día Lo ves desde el cielo Un abrazo gigante Un abrazo más que merecido Lo anotó el Fatih Larry Bay En 19 19 de primer tiempo Lo gana la Universidad de Chile El Fatih Larry Bay lo hizo Muy en alto De Rafael Dudamel Y es que la jugada la inicia Pablo Aráñez que manda el centro al área La alcanza hacia, podríamos decir, pivotear De alguna forma Ángelo Enríquez Y es Joaquín Larry Bay Quien remata y vence al portero Viana 1 a 0 lo gana la U 1 a 0 lo gana el romántico Viano viejero ahí en Rancagua Max Mira, Pablo Aráñez ve, ve a Ángelo Enríquez cruzándose Acá falla en la marca Eso sí que hay espalda Ángelo Enríquez Se da vuelta, ve a la ribay solo Se la entrega y dispara Y entre las piernas de retamal El balón entra 1 a 0 para la U Y ojalá El marcador Se mantenga así